Hace algunos días, Saul Canelo Álvarez llenó el Estadio Akron para enfrentarse al británico John Ryder, quien peleó hasta el final. La victoria del mexicano se dio por decisión unánime y así cerró una noche histórica para él y para sus aficionados. Ahora, después de superar este reto, el pugilista azteca ya recibió una nueva propuesta por un boxeador estadounidense, quien es campeón indiscutido de las 154 libras, la cual luce bastante interesante. Saul fue retado por Yarmel Charlo. Este boxeador le propuso al mexicano una pelea entre campeones indiscutidos. ¿Por qué no le dicen al Canelo que pelee por un campeonato indiscutido? Indiscutido contra indiscutido, puedo ganar. Mencionó en un en vivo desde Instagram. Algunos de los aficionados quedaron molestos con Álvarez ya que tenían la esperanza de ver noquear al inglés, algo que no pasó. El accionar del Canelo llamó la atención de Charlo, quien se tomó la libertad de criticar el nivel demostrado por el pugilista azteca. Yo no peleo contra cualquiera. Nunca le he dado la vuelta a nadie y con ese desempeño de mierda que tuvo en su última pelea, no hay manera de que este p**** me pueda ganar. En caso de que se llegue a concretar esta pelea, estaría en juego ocho títulos porque recordemos que el Canelo es campeón indiscutido de los super medianos. Es dueño de 4 cinturones CMB, OMB, AMB y FIB. Por otro lado, el estadounidense también puede presumir ese logro, pero en la rama super welter. Garmel Charlo le pidió a Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, que le ayude para poder llegar a algún acuerdo con el Canelo y así concretar este duelo. Eddie se ha encargado de trabajar con el mexicano en sus últimas peleas. Entre ambos boxeadores, solo existe una diferencia de 14 libras. ¡Suscríbete al canal!